Hola de nuevo amigos, hoy vamos a ver otra forma de pasar archivos y fotos desde un móvil Xiaomi a un USB y después al PC, de forma fácil y rápida. Lo primero es contar con un USB como el de la imagen. Se pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica o mucho más barato en cualquier web como AliExpress. Bueno, vamos a lo que realmente importa. Conectamos el USB al móvil, en la parte donde iría el cable para cargarlo. Nos muestra este mensaje por si queremos ver los archivos con este explorador. Aceptamos y nos muestra el contenido del USB. Vamos a pasar un vídeo al USB. Buscamos el vídeo. Lo seleccionamos y o bien pulsamos en mover o en más y ahí en copiar. Yo pulsaré en mover y ya me muestra el almacenamiento del móvil y el USB. Buscamos la carpeta en la cual vamos a pegar el vídeo. Pulsamos en pegar y listo. Ahora vamos a copiar la carpeta fondos al móvil. Seleccionamos la carpeta y pulsamos en mover o copiar. Buscamos la carpeta donde queremos guardar los fondos. Y ahora pegamos. Como puedes ver, es muy fácil. Si tienes problemas para pasar los archivos de tu móvil al PC, esta puede ser una gran solución. Bueno, pues esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like. Besitos. 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 Besitos.